¿Cómo comprar criptomonedas en KuCoin rápido y fácil directamente con tarjeta? Para ello, primero de todo, inicia sesión en tu cuenta de KuCoin y una vez hayas iniciado sesión, vas a localizar el menú arriba a la izquierda que tienes la opción de Buy Crypto, pulsa encima y accedes a FastTrade. En el vídeo de hoy veremos la opción de FastTrade que es la opción que te permite hacer, digamos, que una compra, como veremos en este caso o incluso un retiro de forma muy rápida. En este caso, en este vídeo, pondremos el ejemplo de que quieras utilizar tarjeta bancaria de débito o crédito como método de pago para comprar criptos. Estás en FastBuy, que es lo que te viene por defecto y estamos en el sitio adecuado porque lo que vas a hacer es una compra utilizando una moneda, una moneda estable como podría ser USD. En mi caso voy a cambiarla, voy a seleccionar la moneda local de España que es euro, pero puedes seleccionar la moneda que quieras. Lo suyo es que esta moneda sea la misma en la cual está tu tarjeta o banco o el método que vayas a seleccionar para pagar. En mi caso, si tengo el banco en euros, selecciono euro como moneda. Y entonces introduzco la cantidad que quiero depostar de esta moneda. Por ejemplo, 100 euros es lo que me quiero gastar en comprar. ¿Qué quieres comprar? Es lo que aquí te pregunta. Por ejemplo, BTC, a precio actual de BTC me daría esta cantidad de Bitcoin correspondiente a los 100 euros. Si cambiamos de Bitcoin a otro, podríamos poner, por ejemplo, Ethereum. También puedes comprar Ethereum o incluso puedes comprar USDT directamente dentro de KuCoin. Estas son las tres que puedes comprar con esta compra rápida, pero no hay ningún problema porque luego las puedes convertir o puedes directamente comprar USDT y con USDT dentro de Trade comprar cualquier otra cripto con ese saldo que ya tendrás en KuCoin. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, ya como quieras. Si quieres BTC o Ethereum, compras uno de estos dos. O si quieres otra, como te digo, compras USDT y con los USDT. Luego compras otra desde Trade, que ahí estarán disponibles todas. ¿Vale? Por lo tanto, lo dicho, ¿vale? Seleccionamos la moneda que queremos comprar, por ejemplo, BTC. Le damos a Buy BTC. Y ya nos lleva a el sitio de pago donde vamos a seleccionar qué método queremos utilizar. Tenemos Visa o Mastercard, que es la opción que estamos comentando principalmente en este vídeo, aunque también tenemos otras opciones como pago con SEPA directamente de transferencia. Tienes también Apple Pay, pagos directos de transferencia de cripto, bueno, etc. Vamos a poner, en este caso, el ejemplo con Visa barra Mastercard porque es el ejemplo de tarjeta que es el que vemos en este vídeo. ¿Vale? Entonces, una vez seleccionado el payment method, que sería en este caso, en el ejemplo que estamos haciendo en el vídeo, tarjeta Visa barra Mastercard, el método más rápido, sencillo, sin registrarse en páginas y tal, será el payment channel de Simplex. ¿Vale? Que por aquí lo tenemos. Simplex, tal y como dice la palabra, es el más simple. ¿Vale? Bajarías una vez seleccionado todo, te hace que un resumen, y le darías a Confirm, y es tan simple que directamente, pues te aparece la opción de poner los datos de tarjeta, como si pagases en cualquier tienda online, sin ningún tipo de complicación. ¿Vale? Se conecta con el checkout de Simplex, pero tú ni te enteras, básicamente va 100% conectado a KuCoin. Te dice aquí la cantidad que obtendrás, por el importe que abonarás, pondrías aquí el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el nombre y apellidos de tu tarjeta, que están a tu nombre solamente, el código de seguridad, que es el CVV, y listo. Pues, obviamente, como siempre, te hacen aceptar el tema de los términos y condiciones, política de privacidad, todo el tema ese. Pero una vez lo aceptes, ya simplemente es darle a siguiente, y básicamente, aceptar como tal, y proceder el depósito, probablemente, ya sea por parte de KuCoin, o por parte del banco, te pidan alguna verificación más de seguridad, según tengas configuradas las cuentas, pero sería así de fácil, y al momento, porque es instantáneo, ya tendrías estos BTC disponibles en tu cuenta de KuCoin, con el importe que has seleccionado. Voy a hacer el ejemplo rápido, sin llegar al final, pero sí que colocaré los datos de la tarjeta en este caso, y le doy a siguiente. Como ves, aquí te ha de también poner el tema de la dirección, ciudad, código postal y demás, también tus datos personales, y ya listo. En cuanto le des a pagar ahora, sería confirmar, si necesitas alguna confirmación por parte de la aplicación del banco o lo que sea, y automáticamente se haría esa transferencia. Vamos a ver también la opción de BTC Direct, que supuestamente es la opción en la cual el método de pago sigue siendo Visa o Mastercard, pero es la que tiene mejores comisiones, y se considera la mejor oferta, más internacional y demás. Aunque esa no es directamente a través de KuCoin, bueno, ninguna es a través de KuCoin, lo que pasa es que es un poco más compleja, porque te tienes que crear una cuenta y demás. Pero bueno, vamos a verla también, por si os interesa, ya que según KuCoin, es la mejor opción que hay disponible de los diferentes métodos. Banksa, no lo vamos a ver, pero también está bastante interesante, y tiene 0% de payment fees, aunque KuCoin no lo considera tampoco la mejor opción, no sé por qué, supongo que serán similares, pero bueno, enseñaremos BTC Direct. Aunque ya te digo que la más normal, rápida y fácil es Simplex, pero bueno, merece la pena ver un poco también cómo funciona la otra. Por lo tanto, la deja seleccionada la que está por defecta, por defecto, y aquí te pone cuánto pagarás, cuánto recibirás, tu cuenta de KuCoin, y bueno, un pequeño aviso, le darías a confirmar, para, pues ya proceder a completar con los datos de tu tarjeta, y poder hacer el pago. Al final es como cualquier compra que hagas por internet, con tarjeta, pues vas a tener que poner tus datos, ¿vale? Así que bueno, le da hora a pagar, esperamos un poco a que cargue. Tendría que tener creada una cuenta de BTC Direct, si no la tienes, la creas. Voy a hacerlo yo en un segundito, para que veas así cómo sería el proceso. Voy a utilizar mi mismo correo de KuCoin, que es el que uso para los vídeos. Básicamente, ahora me llega un correo para verificar que este correo es mío. Cuando entro al enlace que me han enviado en el correo, pide nacionalidad, nombre, apellidos y contraseña. Lo ponemos y le damos a continuar. Ahora introducimos también, una vez más, el país y el número. En este caso, el número de teléfono. Continuar de nuevo. Seguramente, sí, me van a mandar un código en el teléfono móvil, en este caso en formato SMS. Es temporal, y lo voy a introducir directamente aquí. Le damos a continuar. Ahora tendrías que subir para identificarte a nivel, digamos, de persona. Algunos de estos documentos. En mi caso, usaré la ID card, documento de identidad, DNI en España. Y lo subo tanto de la parte frontal como trasera. Ya lo tengo subido. Next step. Next step. Y ahora, básicamente, también vas a tener que subir una selfie donde se vea el DNI y tú al lado, tal y como es en este ejemplo. Luego completas un par de cuestiones para qué quieres usar esta cuenta, para qué quieres hacer envíos. Yo los he puesto así rápido. Y listo. Ya podemos volver atrás y esperaremos que verifiquen esto. Entonces, vuelvo aquí, donde estábamos antes, confirmar. Con el mismo ejemplo, mismas más cantidades y todo. Y como ves, ya directamente aquí podría poner la cantidad que quiero realizar, depositar, mejor dicho, a la cuenta a través de mi tarjeta y demás. Luego me pediría los datos de la tarjeta y tal. En este caso, como aún estoy pendiente de verificación, no me va a dejar proceder. Pero solo con eso ya tendrías habilitado el poder hacer esto de esta forma, de forma rápida, una compra con tarjeta en el momento que quieras. ¿Vale? Básicamente de esta forma lo habremos habilitado. Lo que hace realmente el hacer una compra de esa forma es vincularse con BTC Direct, lo cual te permite hacer la compra directamente y luego se conecta a KuCoin y lo recibes allí. Por lo tanto, realmente te está saliendo de la página de KuCoin, pero todo está conectado. Así que bueno, vamos a dejar hasta aquí el vídeo de Fast Trade, de compras rápidas o ventas rápidas que también se pueden hacer. ¿Vale? Dentro de KuCoin y como ves, la forma simple es muy sencilla, pero tienes otras alternativas que en algún caso te pueden ser más interesantes, incluso más que no hemos enseñado porque si no sería un vídeo demasiado largo. Pero bueno, es básicamente una opción bastante interesante.